Hola guitaristas, soy José Miguel de QuieroTocarGuitarra.com Hoy veremos un millón de años luz de Soda Estéreo Partimos con una secuencia de octavas Esto es D sostenido Dedo 1, cuarta cuerda, primer espacio Dedo 4, segunda cuerda, cuarto espacio Dedo 4, re sostenido, recuérdalo Luego viene, re natural Cuarta cuerda al aire Y segunda cuerda, tercer espacio Volvemos, re sostenido, re natural Luego viene, si natural Dedo 1, sexta cuerda, segundo espacio Quinta cuerda, segundo espacio Y segunda cuerda al aire Entonces, re sostenido Re natural, si natural Re, si, re, si, re, re sostenido Re, si, re sostenido, re, si Otra vez Re sostenido, re natural Me callo para que lo escuches Vamos Y Bien Entonces Una vez Que le sale Practica la segunda forma La segunda forma Se toca una sola vez en la canción Ambas se tocan una vez Tu tocas una vuelta de esto Ahora va la segunda forma Tiro Dedo 2 Se engancha Se deja todo el tiempo puesto En primera cuerda, segundo espacio Y tocamos lo mismo que antes Bien Otra vez Dedo 2 Primera cuerda, segundo espacio Y tocamos re sostenido Cuarta cuerda, primer espacio Segunda cuerda, cuarto espacio Tocas con estos tres dedos Así P, I, M P, pulgar, índice, medio Bien Una vez que te sale Ya tienes parte de la intro Luego viene Si Mayor La Mayor La Bemol Menor Que es Dedo 1 Cuarto espacio En cejillo Dedo 3 Quinta cuerda Sexto espacio Dedo 4 Cuarta cuerda Sexto espacio La Bemol Menor Y luego Fa Sostenido Menor Que sería Igual Pero Con el cejillo En el segundo espacio Entonces Otra vez Bien Ahora Esto también tiene una variación Que termina en vez de Fa sostenido menor Termina en Mi Te lo muestro Ambas se tocan intercaladas Ambas se tocan intercaladas Esta es la variación Bien Termina en Mi Mayor Ahora Todo eso es la intro Toquémoslo todo Dedo 4 Dedo Dedo 5 Dedo 5 Adel ok Númer组 Dedo pin Dedo 5 Dedo 5 Dedo 6 Dedo 5 Dedo 5 Dedo 6 Dedo 5 Luego viene otra parte más Es igual a la parte de las octavas Solo que ahora con acordes Los acordes son Si Mayor Re Mayor Y Mi Mayor Para hacer más fácil los cambios Te recomiendo Para pasar de Si a Re Mantener el dedo 4 en la segunda cuerda Para pasar de Re a Mi Mantener el dedo 1 en la tercera cuerda Y así podrás cambiar de vuelta a Re Usando el dedo 1 Como cuerda común Y aquí usar el dedo 4 Entonces la primera vez que lo haces Lo haces así Bien La segunda Haces al final Después del Mi Toca Sol y La Te lo muestro Esa es la primera Esa es la primera Y esta es la segunda Bien Son todas las partes No hay más partes en la canción Son pocas partes pero son un poco difíciles Te recomiendo Como siempre Cantar la canción O tocarla Sobre la pista Acompañar Así sabrás Cuántas veces se repiten todas estas partes No hay más partes No hay más acortes Estos son todo Bueno Espero que practiques mucho Que te lo aprendas Que te haya servido Que te haya gustado Y eso es todo Mucho éxito Chau